Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Estamos en el videoblog número 96. Qué increíble. Gracias por compartir con nosotros. Veo que estos son episodios que gustan muchísimo porque compartimos el día a día de la semana de trabajo. Y bueno, hoy quería hacer una reflexión sobre los nuevos servicios. Normalmente cuando estamos en constante conversación con nuestros potenciales clientes, con las redes sociales, con nuestra comunidad, ahí identificamos nuevas situaciones, nuevas problemáticas, nuevos objetivos que pueden tener nuestros clientes, porque esto es normal, todo esto siempre va creciendo y te das cuenta que tú puedes ir creando nuevos productos o nuevos servicios, dependerá, que puedan suplir o puedan solventar aquellas necesidades que tiene ese público objetivo. Entonces, es importante que tú siempre estés buscando cómo puedes diversificar tu portafolio de productos para que, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos las diferentes unidades de negocio, ¿no? La Academia, que es Academia de Desarrollo Pro, donde encuentras cursos o contenido de infoproductos para que tú estudies a tu ritmo, cuando tú quieras, tú compres y eso está grabado y lo haces cuando quieras. Hay otros que son entrenamientos y o mentorías especializadas para cada empresa en la cual nosotros acompañamos a estos empresarios y hay, pues, un acompañamiento en este sentido para conseguir y acelerar los resultados. Y, por último, tenemos el enfoque de yo hago por ti. El anterior era parte de la unidad de negocio de consultoría, ¿no? De la Desarrolla Pro Consultora. Y la otra es la de Desarrolla Pro Agencia, donde hay mucha gente que dice, mira, a mí me gustaría formarme, de hecho, si quieres, fórmame algo muy rápido, pero yo no tengo tiempo. Ni tengo equipo, ni lo quiero tener. Quiero que tú hagas por mí, que es muy válido, ¿no? Y dentro de estas, y nosotros mismos, inicialmente arrancamos con la Academia, pero hemos ido desarrollando diferentes unidades de negocio para ir creando en cada unidad de negocio diferentes servicios o soluciones que satisfagan las necesidades de ese público objetivo. Entonces, justamente para ir creando nuevos productos o servicios, sí que es importante que tú estés en constante conversación con tus potenciales clientes, con esa audiencia, con los clientes actuales que tienes, incluso porque a raíz de la, de que incorporas un nuevo cliente, por ejemplo, a través de un e-book o un curso que le vendiste, esa persona comienza a mostrar interés y dice, mira, me falta esto, pero ya no quiero una formación, quiero que tú me acompañes o quiero que tú lo hagas por mí. Entonces, es súper interesante que siempre escuchando activamente qué es lo que necesita tu público objetivo, tú puedas crear esa variedad de soluciones que ayuden a tu público objetivo a conseguir los resultados. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.